Los aspectos de la soberbia, preponderancia y oposición de la religión de Allah, la Badocia. Gracias a Allah, dueño de los fondos, quien dice en el noble Corán Se acerfó عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Alejaré de mis signos a quienes actúen con soberbia en la tierra sin razón, aunque vean todos los milagros, no creerán Si ven el sendero de la guía, no lo seguirán y por el contrario, cuando vean el sendero del desavío, se extraviarán Esto es por haber desmentido mis signos y haber sido negligentes Doy testimonio que no hay más dos que Allah el poderoso, el sabio y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero que la paz y las bendiciones de Allah sean con él con sus familiares y todos sus compañeros La consecuencia de los arrogantes sean individuos o naciones es funesta en la vida mundana y en la otra La destrucción de naciones y pueblos que eran presumidos y se ingerían en una traición de sí, pero en la creación de Allah, la badusia pues no encontrarás, en un cambio en la traición de Allah Le dijo Allah, la badusia dijeron, acaso existe alguien más poderoso que nosotros acaso no sabían que Allah es quien los creó y que él es más poderoso que ellos pero rechazaron mis signos les envié un fortísimo viento gélido en días terribles para hacerles sufrir el castigo humillante en esta vida pero el castigo de la otra vida será más humillante aún tendrán quien los socorra y dijo también A cuantos pueblos que desobedecieron a su señor y a sus mensajeros los hice rendir cuentas en forma severa y los azoté con un castigo nunca visto ellos sufrieron las consecuencias de sus obras su final fue la perdición la soberbia es el primer pecado con el que se desobedició Allah a la badusia cuando Allah ordenó a los ángeles que se prosternasen ante Adán y lo obedecieron pero Iblis desobedició a la orden de su señor dijo Allah a la badusia pero cuando dije a los ángeles prosternense ante Adán todos se prosternasen excepto Iblis que se negó y fue soberbio y se convirtió en uno de los incrédulos los soberbios se conocen por sus huías odiosas en el día del juicio final como se conocían con las mismas huías en la vida mundana dijo Allah la badusia la gente de los lugares elevados llamarán a unas personas habitantes del fuego que serán reconocidas por su aspecto deciéndoles de nada les valieron sus riquezas ni su soberbia por eso el Islam advirtió de la mala consecuencia de la soberbia considerándola una de las puertas de alejarse de la misericordia de Allah la badusia amenazando a los arrogantes con el castigo doloroso en este sentido dijo Allah la badusia en el ladín a que el dhabo vi ayatina was takbaru anha la tu fattajulahum abu abu al samai wa la yadchuluna al jannah hatta elija al jamanufi sammil khiyad wa kathalika nexin mujiremin a quienes hayan desmentido mis signos con soberbia no se les abrirán las puertas del cielo ni entrarán en el paraíso hasta que un camillo pase por el ojo de una aguja así castigo a los pecadores y dijo también el día de la resurrección verás que los rostros de quienes desmentieron a Allah estarán ensombrecidos acaso no es el infierno la morada para los soberbios por otra parte el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo el paraíso y el infierno protestaron dijo el infierno en mi se hallan los despotas y los arrogantes y dijo el paraíso en mi están los más vulnerables de la gente y los humildes y Allah dictaminó sobre ambos ciertamente el paraíso eres mi misericordia y otorgaré mi misericordia a quien yo desee ciertamente el infierno eres mi castigo yo otorgaré mi castigo a quien yo desee y en mi mano está el y en aros los dos y dijo también acaso no quieren que les informe sobre la gente del fuego es todo orgulloso arrogante no cabe duda de que la soberbia es un comportamiento que reside en el corazón enfermo pues un hombre puede ser pobre y sin dinero ni propiedad y a pesar de ello es arrogante y viceversa pues puede ser muy rico que posee muchas cosas pero es modesto y humilde ante Allah la Baudusia el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo el que tiene en su corazón el peso de un grano de mustaza de orgullo no se entrará en el paraíso una persona entre sus oyentes dijo una persona ama que su vestido parezca bien y que sus zapatos parezcan bien el mensajero salallahu alayhi wa sallam dijo Allah es elegante y ama la elegancia el orgullo se trata de desdeñar la verdad y despreciar el pueblo es además una de las enfermedades psicológicas y sociales más graves que ablastan el alma y destruyen la sociedad el arrogante es engañado por sí mismo que se propone con este vicio con los demás dijo Allah la Baudusia sus corazones están colmados de soberbia y sabe que no lograrán sus propósitos a pesar de que la arrogancia reside en el corazón tiene aspectos que figuran en el comportamiento y el trato de estos aspectos que su soberbia lo impulsa a hacer el mal dijo Allah la Baudusia y cuando se les dice a uno de ellos tengan temor de Allah su soberbia lo impulsa a hacer el mal entonces el arrogante se impulsa por su odiada soberbia rechazado rechazando la verdad de forma que el hecho de llamarle a la verdad le hace cada vez más orgulloso y arrogante y por tanto se lleva a la perdición dijo Allah la Baudusia su retribución será el infierno qué pésimo destino algunos son arrogantes respecto a las órdenes del profeta sallallahu alayhi wa sallam entonces recibirá el castigo por su arrogancia y tenacidad di salamata que dijo un hombre comió con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y viendo que lo hacía con la mano izquierda le dijo come con tu derecha no puedo dijo el hombre a lo que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam contestó pues ojalá no queda no puedas tan solo la soberbia te lo impide aquel hombre jamás puede levantar la mano otra vez hacia su boca de los aspectos de arrogancia también rechazar a la gente quiere decir alejar de la cara lejos por arrogancia Allah alabado sea prohibió este acto en boca de Luqman cuando dijo a su hijo no rechaces a la gente y no andes por la tierra como un arrogante Allah no ama a los presumidos ni a los engreídos de los aspectos también caminar por la tierra con arrogancia quiere decir caracterizarse por la arrogancia y el orgullo al caminar dijo Allah la balusia no caminen por la tierra con arrogancia pues ella pues ella no se abrirá por su andar ni tampoco podrán igualar a las montañas en altura para ser tan imponentes como ellas todos estos comportamientos son perjudiciales para ustedes y desestables ante su señor de estos aspectos también ir caminando de forma arrogante por las propiedades y por los favores de Allah la balusia en este contexto dijo el profeta salallahu alaihi wasallam mientras un hombre iba caminando de forma arrogante admirándose a sí mismo y a su ropa Allah hizo que la tierra lo tragara y continuará sufriendo este castigo hasta el día de la resurrección la arrogancia puede ser por el mobiliario doméstico los coches y los palacios poseídos como aspecto de orgullo y soberbia y las otras posesiones de la vida efímera de tales aspectos mostrarse altivos al sentarse con los pobres o débiles por desprecio a estos como hicieron los incrédulos al mostrarse altivos con los pobres compañeros del profeta salallahu alaihi wasallam Salman Suhaib Vilal entre otros que Allah esté complacido con todos ellos cuando dijeron al profeta salallahu alaihi wasallam expulsa a estos por no ser por no se atrevan a nosotros entonces Allah a la balusia hizo descender la alía no rechaces a quienes invocan a su señor por la mañana o por la tarde anhelando su rostro de los aspectos de mostrarse altivo limitarse a invitar solamente a los ricos para los panquetes y excepcionar a los pobres por desprecio a ellos dijo Abu Huraira que Allah esté complacido con él la peor comida es la de banquetes a la que se invitan los ricos y se alejan a los mezquinos de los aspectos de arrogancia dejar de saludar o dar la mano a los que parecen inferiores a la persona despreciándoles el profeta salallahu alaihi wasallam empezaba saludando a todos sean menores o mayores en este sentido sin arroque el profeta salallahu alaihi wasallam pasó por algunos muchachos y los saludó asimismo uno de los aspectos de arrogancia es exagerar y transgredir en la discordia es seguro que está está prohibido al musulmán dejar de hablar con su hermano por tres días continuos porque es un signo de ruptura daño y corrupción y por tanto merecerá el castigo del día final el profeta salallahu alaihi wasallam dijo no le está permitido al musulmán interrumpir sus relaciones con su hermano por un periodo superior a tres días ya que si alguien lo hiciera y se muere estando en esta situación irá al infierno excepto que Allah alabadosía tuviera piedad de él no está permitido para un musulmán ser abandonado por su hermano por más de tres días volteándose ambos y alejándose uno de otro cuando se encuentran el mejor de ellos es el primero en saludar al otro y dijo también hay cuatro características y quien las tenga todas es un perfecto hipócrita y quien tenga alguna de ellas tiene trazos de hipocresía hasta que la abandone cuando se confía traiciona cuando habla miente cuando promete no cumple y cuando discute exagera y transgrede la arrogancia y la preponderancia fueron una causa de que muchos incrédulos abstuvieron de abrazar el islam y decir no hay más Dios que Allah dijo cuando cuando se les decía no hay nada de nadie con derecho a ser adorado salvo a Allah respondían con arrogancia ellos desdeñaban seguir otras religiones excepto las de sus padres y abuelos por motivo de la arrogancia también los judíos dejaron de seguir al profeta a pesar de que estaban seguros de que era sincero respecto a su profecía dijo Allah la dos aquellos a quienes concedí el libro judíos y cristianos lo reconocen como reconocen a sus propios hijos algunos de ellos ocultan la verdad a sabiendas es también la que llevó al pueblo de Israel a desmentir a sus profetas y a matar a algunos de los cuales dijo Allah la dos no es verdad acaso que cada vez que se les presentaba un mensajero que no satisfacía sus deseos se comportaban con soberbia desmentiendo a unos y matando a otros la arrogancia es un motivo de incredulidad y desmentir en las naciones anteriores dijo Allah la dos en boca del profeta no cada vez que les invité a la guía recta para que tú los perdonar perdonarás se pusieron los dedos en los los huidos se cubrieron los ojos con la ropa se obstinaron y actuaron con soberbia también Dijeron los nobles, soberbios de su pueblo, a los más débiles que habían creído, ¿acaso piensan que Salah es un mensajero de su señor? Les respondieron, creemos en el mensajero que nos transmite. Los soberbios dijeron, nosotros rechazamos lo que ustedes creen. Y del pueblo de Getró. Dijeron los nobles de su pueblo, con soberbia, te expulsaremos de nuestra ciudad, a ti, oh Getró, y también a los creyentes, a menos que vuelvan a nuestra religión. Getró replicó, aunque sea en contra de nuestra voluntad, así fue la consecuencia de cada nación que se vio superior a la orden de Allah, la badusia, la perdición y el mal fin. Que mala consecuencia y que mal destino. El tratamiento de quienes se afectan por esta enfermedad es curar el corazón a través de conocer bien a sí mismos. Meditar el origen de su existencia hecha de barro después de la nada, luego de óvulo fecundado, que luego se transforma en una embrión, luego en una masa de tejidos. Y cómo se convirtió en un ser vivo después de la nada. Que sepan los arrogantes, que en el día final se castigarán en contra de su intención. De este modo, quien intenta preponerse y enorgullecerse, será resucitado siendo el más despreciado y el inferior de todos. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los arrogantes serán resucitados del tamaño de una pequeña hormiga en la forma del hombre. Serán cubiertos por humillación por todas las partes. Asimismo, dijo Allah la badusia, la morada de la otra vida en el paraíso es para quienes no son soberbios ni se enviaron la corrupción en la tierra. Bienaventurados sean los piadosos. Dicho esto, espero que Allah los perdone a todos. A la badusia, Allah, señor del universo, la base de las bendiciones de Allah, sean con su mensaje de Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, uno de los aspectos de oposición de la religión de Allah la badusia es la contradicción entre los dichos y hechos. Pretender ser ideales y pacíficos por quienes se concentran en la forma y las apariencias, dando absoluta prioridad a la forma, aunque sea a cuenta del contenido. Y aunque esta persona no tiene un nivel humano o ético que le conviertan en un ejemplar, pues quien tiene la forma y apariencia aceptables, pero no están combatibles con las enseñanzas del Islam, se considera uno de los aspectos más importantes de destrucción, aversión y oposición de la religión de Allah la badusia. Si la apariencia es semejante a la de los hombres devotos con un contenido diferente, maltrato, mentira, traición, apropiarse de las posiciones de los demás sin derecho a hacerlo, entonces es un asunto muy grave donde se considera la persona de los ibucritas, como es el caso de los grupos extremistas que comercializan por la religión de Allah la badusia. A pesar de que son los mayores protectores del terrorismo, sus líderes intentan frustrar y debilitar al Estado, lo que les facilita aboderarse de la autoridad en sus países, utilizando todos los remedios para ello. Asimismo, quien limita la religiosidad a la adoración con el malentendimiento de su religión, exagerar en la acusación de incredulidad y llevar las armas para utilizarlas contra la gente, como los jarijías que fueron los más oradores, ayonantes y que más hacían la oración voluntaria de la noche, pero no consiguieron el correcto conocimiento que les invita a derramar la sangre, por tanto, salieron con sus espadas para matar a la gente. Si estos separatistas hubieran pedido el conocimiento, les impediría hacerlo. El Islam es la religión de misericordia con todos sus sentidos, de modo que todo lo que aleja de la misericordia, en el mismo tiempo, aleja del Islam. La moraleja consiste en el buen comportamiento y no solamente en los dichos. Dice el refrán, un hombre que trabaja de entre mil hombres es mejor que mil hombres que solamente hablan. Oh nuestro señor, háganos ver la verdad como verdad y concídenos seguirla, y ver el vano como vano y concídenos evitarlo.